Muy buenas tardes amigos, comenzamos con el rescate de 15 personas que naufragaron ayer en la guardacosta Santa Cruz, que trasladaba un semisumergible narco. Gaby, ¿qué tal? Estefi, hola amigos, bienvenidos a Televistazo. Se hundieron a 100 millas de Salinas en Santa Elena y para la búsqueda hubo apoyo internacional. Narcotráfico, la guerra en el mar. Los 12 militares y tres detenidos que saltaron de una lancha de la Armada que se hundió fueron rescatados. La embarcación remolcaba un semisumergible con droga. Berlín Ochoa informa que en el operativo de búsqueda participaron también Colombia, Perú y Estados Unidos. A las 5 y 30 de la madrugada de este lunes fueron rescatados los tres oficiales y nueve tripulantes de la Armada del Ecuador y los tres detenidos que naufragaron ayer a 100 millas de la costa de Salinas en la provincia de Santa Elena. La búsqueda comenzó a las 6 y media de la tarde del domingo, cuando el comando de Guardacostas recibió una alerta de dos embarcaciones hundidas. La lancha Guardacostas-Santa Cruz de 30 metros de largo y un semisumergible que llevaba tres toneladas de cocaína y que poco antes fue interceptado por los marinos a 200 millas del continente. Los 169 sacos que guardaba la droga se perdieron en alta mar. El cargamento y los aprendidos, dos de ellos colombianos y el tercero ecuatoriano, ya estaban en la embarcación militar en medio trayecto de retorno. Los cinco sobrevivientes del naufragio fueron encontrados en dos balsas salvavidas y un bote de goma militar. Los uniformados aseguran que las embarcaciones hundidas quedaron a aproximadamente 2.500 metros de profundidad. Una unidad que estaba en buenas condiciones. ¿Cómo una embarcación en buenas condiciones se hunde? Eso determinará una investigación que no lo hacemos nosotros, sino es un departamento de la Armada, el Ecuador externo al comando de Guardacostas que hará las diferentes investigaciones. Para el operativo de rescate, la Armada envió una corbeta de guerra y otra embarcación de 55 metros de largo. Otros tres países se sumaron. Junto con el Sabento Marítimo de Estados Unidos, con Perú, un aéreo de las Fuerzas Armadas de Colombia. En Altamar continúa el patrullaje militar con personal armado. Verificando si existe algún resto de nuestras unidades, de nuestra unidad y del semisumergible y de igual manera si se encuentra la droga. Se tiene previsto que los rescatados lleguen a Guayaquil pasadas las 10 de la noche. Solo entonces se tomará sus versiones y los tres detenidos serán entregados a la policía. La cooperación de Estados Unidos contra el narcotráfico duplicó la incautación de droga en Galápagos. Según la Armada, este año han decomisado 70 toneladas en Alianza Internacional. Paul Romero con el informe. El acuerdo con Estados Unidos está permitiendo que haya mayor control y captura de droga en la ruta marítima que pasa por las Galápagos. Los narcotraficantes convirtieron esa zona en una plataforma natural de abastecimiento para trasladar la droga a Centro y Norteamérica. Para combatir a estas organizaciones criminales, desde el pasado 15 de febrero está vigente el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para ejecutar operaciones conjuntas de interdición marítima. Esta cooperación ha dado resultado, según el comandante de la Armada, Miguel Córdoba, porque se duplicó la incautación de droga en alta mar. En coordinación, no solamente con Estados Unidos, con otras armadas y con la Armada del Ecuador, pasamos de las 70 toneladas. Informes de la policía consideran a Galápagos como la gasolinera del Pacífico para el tráfico marítimo de cocaína con puntos estratégicos de reabastecimiento. Según investigaciones oficiales, el 90% de la gasolina sale en barcos desde Manaví o Santelena. A 500 kilómetros del continente, los narcos instalan la primera estación flotante, la segunda a 360 kilómetros al sur de San Cristóbal, la tercera a 700 kilómetros al oeste de la isla Isabela y la última a 1.300 kilómetros del sur de México. En Galápagos no se reabastecen, en las aguas aledañas a Galápagos sí se genera parte de este fenómeno. Entonces hay que puntualizar y es muy importante tomar en cuenta que en las aguas aledañas a Galápagos hay muchas embarcaciones que abastecen a las unidades o a las embarcaciones que están llevando sustancias sujetas a fiscalización o que se encuentran cometiendo los delitos conexos al narcotráfico. Para ejecutar las operaciones de interdicción en Ecuador, Estados Unidos emplea el avión Orión P-3 y otros medios tecnológicos que permiten identificar las lanchas y submarinos que transportan la droga. Energía. Apagones en pausa. Los cortes de energía programados por mantenimiento de las redes eléctricas en siete provincias fueron suspendidos. Según el ministro de Energía, las distribuidoras no han justificado esos trabajos. Francisco Garcés con la información. Este lunes estaban programados apagones en ciudades de siete provincias debido al mantenimiento de redes de distribución. Pero los cortes no se produjeron porque el ministro de Energía, Roberto Luque, no los autorizó. Eran en Esmeraldas, Los Ríos, Bolívar, Guayas, El Oro, Pichincha y Sucumbíos y debían durar un máximo de tres horas y servir para que los técnicos hagan mantenimiento y reparación de las líneas. De esas provincias, en seis la distribución eléctrica le corresponde a Senel. Según el ministro de Energía, Roberto Luque, esos trabajos no fueron justificados. A Luque le preocupa la frecuencia con la que se están realizando esas intervenciones y, por tanto, los cortes de energía. Cree que los mantenimientos debieron hacerse en abril mientras había racionamientos de electricidad. Este es un nuevo episodio de la disputa abierta entre el Ministerio de Energía y Senel, empresa en la que Luque denunció la existencia de privilegios desmedidos para los trabajadores que le han costado al país 340 millones de dólares desde el 2018, además de ser la distribuidora eléctrica menos eficiente. Senel administra la distribución en las provincias de la costa, Sucumbíos y la provincia de Bolívar. En el 2023 requirió el 67% de toda la energía eléctrica del país, pero también fue la que más perdió electricidad a causa del mal estado de las redes y de conexiones no registradas. Sumaron el 19% de toda la electricidad que administró. En provincias como Esmeraldas y Manaví esas pérdidas sumaron 27%. La situación de Senel contrasta con la de las otras nueve empresas distribuidoras del país. En ellas las pérdidas de electricidad fueron del 6,7% el año pasado. El limo que se concentra en la captación de Coca-Cola Sinclair está compuesto por sílice, un material que puede dañar la maquinaria para la generación eléctrica. Los sedimentos hacen que cada vez sea más frecuente parar las operaciones, como reporta Diego Puente. La central Coca-Cola Sinclair ha dejado de operar en 16 ocasiones de enero a mayo, debido a las altas concentraciones de sedimentos en el agua. Palos, piedras, basura, animales muertos y tierra bajan con la corriente del río Coca y llegan hasta este punto, el canal de aproximación. Las rejillas de captación contienen los elementos más grandes. El agua es dirigida a desarenadores, ocho estructuras de 150 metros de longitud que sirven de filtro antes de que se use el agua para generar energía. Las estructuras están diseñadas para llevar al fondo las partículas que deberían ser evacuadas por un sistema de lavado de sedimentos. Pero eso no ocurre. Las paralizaciones sirven para que el personal de CELEC la retire manualmente. En época de lluvias, la cantidad de sedimentos es 10 o incluso 20 veces mayor. Este lodo está compuesto principalmente por silice, material caracterizado por su alta dureza que a gran velocidad provoca daños en las turbinas y genera perforaciones en los rodetes. El problema es que estaríamos agravando las condiciones de operación de las turbinas y de los elementos que están sujetos a estas aguas con altos sedimentos como los inyectores. Para evitar que los sedimentos dañen los equipos electromecánicos, se cierran las compuertas y se evite el paso del agua. Comprar una turbina para Coca-Cola tiene un costo de dos millones de dólares, pero el problema no es solo económico. Pero si tenemos que comprar, obviamente el tiempo de fabricación de esto va entre dos años, dos años y medio. Por los sedimentos, el Ministerio de Energía prevé aumentar un mantenimiento a los tres ya programados que se hacen cada año. El fin de semana, la Corporación Eléctrica del Ecuador retiró el material acumulado en las obras de captación. Además, se colocaron 2.300 metros cúbicos de roca en la salida del canal de descarga para su protección. Al momento, esta central que aporta el 25% de energía del país, opera con normalidad. En manos de la fiscal Diana Salazar están 13 pedidos de juicio rápido presentados por procesados del caso Metástasis que están dispuestos a reconocer su participación en el delito a cambio de una rebaja de pena. Jacqueline Rodas con esos detalles. 13 de los 52 procesados del caso Metástasis están dispuestos a aceptar los cargos en su contra, a cambio de un juicio rápido y una pena menor. Entre ellos, Mayra Salazar, exrelacionadora pública de la Corte de Guayas que trabajó para el narcotraficante Leandro Norero y confesó que intervino en decisiones judiciales. Una de ellas del caso Banco del Pacífico a favor del exasambleísta social cristiano Pablo Muentes. En su oficio enviado a la fiscal Diana Salazar el pasado 2 de mayo se lee, solicito a usted acogerme al procedimiento abreviado. Escritos similares enviaron Daniel Salcedo, el ibeangulo alias de Estimado quien fue operador de Norero. Alex Palacios, mano derecha del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. El ex juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, que según los chats de Metástasis liberó a dos delincuentes de la red de Norero a cambio de 200 mil dólares. Y el ex juez de la Concordia, Ángel Indao, que devolvió los bienes al narcotraficante. En el grupo de los que reconocen el delito de delincuencia organizada y su participación, también están cinco policías acusados de trabajar para Leandro Norero, un guía penitenciario y un secretario judicial. Los 13 apuran sus pedidos porque solo tienen hasta el próximo lunes para que la fiscal general decida si propone al juez Felipe Córdoba sentenciarlos de forma inmediata, que eviten las demás etapas del juicio y que accedan a una rebaja de pena. El delito de delincuencia organizada se sanciona hasta con 10 años de prisión. Con procedimiento abreviado, puede bajar hasta dos años cuatro meses, si así lo decide la fiscalía y lo acepta el juez. De lo contrario, los 52 procesados enfrentarán el dictamen acusatorio en la audiencia del 3 de junio, donde se decidirá si los llaman a juicio y el caso sube a un tribunal de juzgamiento en la Corte Nacional. 50 muertos y 100 heridos deja un ataque israelí en Rafa, en el sur de Gaza. Ocurre luego de que jamás disparara ocho cohetes sobre Tel Aviv. Un centro de refugio en la ciudad de Rafa fue atacado por fuerzas israelíes este domingo. Bombas de alto poder destruyeron el sitio y provocaron un incendio. Decenas de lesionados están en estado crítico. El grupo Hamas denunció una masacre contra civiles y pidió la intervención urgente de la ONU. Pero las fuerzas de defensa de Israel dijeron que en ese lugar funcionaba un complejo del grupo Hamas, en el que se escondían dos cabecillas responsables de atentados. Este ataque fue la respuesta de Israel luego de que más temprano el domingo jamás lanzara una docena de proyectiles contra Tel Aviv desde la zona de Rafa. Ocho cohetes fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea. Esta nueva jornada de violencia ocurre luego de que la Corte Penal Internacional ordenara a Israel detener su ofensiva en Rafa, ante el riesgo de que pudiera infligir daño a civiles palestinos. Pacientes renales denuncian que no hay insumos y que sus terapias son interrumpidas por las deudas del Ministerio de Salud y el IES con las clínicas. Como informa Carla Delgado. No es la primera vez que pacientes con enfermedades renales hacen plantones para demandar atención. Pero hoy dicen que su situación es más complicada. Son pacientes que la Red Pública de Salud deriva para sus tratamientos a clínicas privadas, donde han visto, según indican, disminuida la calidad de atención. Nosotros para poder sobrevivir necesitamos de tres diálisis a la semana de cuatro horas. Actualmente nos están haciendo dos diálisis a la semana y de tres horas. Es invivible. Los pacientes que estamos viviendo esta situación, algunos, muchos, están hospitalizados. Por eso se reunieron afuera de las oficinas del IES en Guayaquil. Se quejan que no solo las terapias son incompletas, sino que hay escasez de insumos. En las clínicas diálisadoras ahorita están escasas de insumos. Cada kit para sus diálisis tiene un costo promedio de 60 dólares. La mayoría de pacientes hacen tres tratamientos a la semana, por lo que requieren 180 dólares. Dinero con el que, según sus testimonios, en muchos casos no cuentan. Estos problemas los atribuyen a la falta de pagos que tanto el IES como el Ministerio de Salud tiene desde hace 11 meses con las clínicas privadas. Incluso algunas clínicas han tomado decisiones drásticas como esta, que asegura en un comunicado que desde el primero de junio ya no brindará servicio de transporte a los pacientes. Así muchos no podrán continuar con sus terapias. Televistazo pidió entrevistas con representantes de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud sobre esta situación. Pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. Camarón. Represalia inexplicable. Doble sanción para el camarón ecuatoriano. Las autoridades de comercio de Estados Unidos imponen tasas temporales, alegando subsidios y competencia desleal. El sector camaronero nacional apelará. Entre abril y mayo el camarón ecuatoriano ha recibido dos sanciones por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos. La primera fue porque para las autoridades de ese país, los productores y exportadores de camarón en Ecuador recibieron subsidios compensables. El periodo de análisis fue el año 2022 y como medida preliminar se impuso una tasa de ingreso al mercado estadounidense del 2.89%. La segunda y más reciente sanción tiene que ver con una investigación sobre derechos antidumping. Se acusa a la industria camaronera ecuatoriana de vender el producto en Estados Unidos a un precio menor que en los mercados locales. Aquí también, de modo preliminar, se estableció una tasa de ingreso de 10.58%. Esto significa que, cuando ingresa camarón ecuatoriano a mercado estadounidense, tiene que consignar un 13.47% sobre los valores del producto exportado. Aquellos compradores que estaban o que preferían camarón ecuatoriano empezarán a cotizar mucho más camarón con países competidores porque tienen un arancel menor a pagar en el momento en que las mercancías son desodanizadas en territorio norteamericano. En los dos casos, la denuncia fue interpuesta por la Asociación Estadounidense de Procesadores de Camarón. Aún no se logra determinar cuál va a ser el impacto de estos aranceles temporales que se ha impuesto, pero se tiene claro que serán decenas de millones de dólares. Las tasas que se establecieron son resoluciones preliminares del Departamento de Comercio que tienen que ser revisadas posteriormente por la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, donde el sector camaronero espera que se levanten. Ellos entienden que se está castigando la eficiencia. Si usted está siendo rentable y eficiente es porque el gobierno lo está ayudando. Y si entonces usted no está siendo rentable y eficiente y está perdiendo dinero, entonces es porque está haciendo dumping en el mercado de los Estados Unidos. Entonces, realmente es un proceso complejo. No es la primera vez que a Ecuador se lo demanden Estados Unidos por presunta mala práctica comercial. Y los casos nunca han prosperado porque los demandantes no logran demostrar que ha existido alguna práctica irregular ni amenaza, daño potencial o real a la industria estadounidense. Y esas sanciones ponen en incertidumbre a 290.000 personas que trabajan en toda la cadena productiva del camarón ecuatoriano que se sostiene por el mercado de China, Estados Unidos y Europa, principales destinos de exportación. Diego Cuenca amplía el tema. La industria camaronera ecuatoriana tiene 290.000 empleos directos e indirectos que forman parte de toda la cadena productiva. Esas plazas se mantienen por las 2.677.000 libras de camarón que el año pasado se exportaron a los principales destinos, como China, Estados Unidos y Europa. El camarón ecuatoriano representa el 33% de las exportaciones no petroleras de Ecuador a Estados Unidos. Se venden 1.200 millones de dólares a ese mercado, que es el segundo más importante de la industria. Para cubrir esa demanda, en Ecuador trabajan 4.600 pequeños y medianos productores que crían ese crustáceo en piscinas ubicadas en 225.000 hectáreas en cinco provincias de la costa. Según la Federación Ecuatoriana de Acuicultores, quienes están en incertidumbre por los efectos de las sanciones de Estados Unidos hacia el camarón ecuatoriano, por presunto dumping, restricciones de ese mercado golpearían las ventas y también la entrega del producto a las empacadoras. Solo entre enero y abril de ese año, Ecuador exportó 177 millones de libras de camarón hacia Estados Unidos. Eso representó ingreso por 474 millones de dólares, según la Cámara Nacional de Acuacultura. 19 muertos y decenas de heridos dejan los tornados en Estados Unidos. Los detalles al volver de la pausa. Trece asesinados en Manaví en tres días. Este lunes, un descuartizado fue hallado en Puerto Viejo y según la policía, los crímenes son consecuencia del conflicto entre bandas. Manaví, la tercera provincia más violenta del país, suma 13 asesinatos en cuatro cantones desde el sábado. El caso más reciente ocurrió la madrugada de este lunes, a la altura del sector Becker, en la vía Puerto Viejo-Santa Ana. Moradores alertaron a la policía sobre dos sacos arrojados a un extremo de la carretera. Al llegar, los agentes confirmaron que se trataba de los restos de un hombre de 35 años. Doce horas antes, en su capital, a las nueve de la noche, un hombre fue asesinado a tiros en la vía hacia Cruzita. Mientras, en el cantón Jaramijo, dos personas fueron acribilladas frente a la playa al mediodía del domingo. Manta tuvo el mayor número de víctimas, con siete hombres acribillados en cinco sectores durante el fin de semana. Esto es una situación ya entre organizaciones por disputas de territorios. Hasta ahora, hay cuatro hombres detenidos, sospechosos del doble crimen, en el cantón Jaramijo. La policía refuerza los controles junto con militares en zonas conflictivas de Manaví, como el sector El Progreso de Puerto Viejo. Allí detuvieron por unos minutos a conductores para hacer controles de rutina. Tornados con vientos de más de 135 kilómetros por hora destruyen poblaciones rurales en Estados Unidos. Hay 19 muertos desde el fin de semana. Casi siete millones de personas están hoy bajo alerta de nuevos fenómenos. El verano llega con extremas condiciones climáticas, incluidas altas temperaturas, y el pronóstico de una intensa temporada de huracanes. Una secuencia de tornados destruye zonas rurales en decenas de estados en el centro del país. Arkansas ha sido declarado en emergencia por tormentas devastadoras. Kentucky, Texas y Oklahoma evalúan los daños el fin de semana, mientras que Nebraska, Illinois e Indiana se suman a la lista de territorios en alerta para hoy. Hay 20 estados con avisos de tormentas y 6.600.000 personas viven en los sectores de mayor riesgo. Desde la mañana del domingo han muerto 19 personas, incluidos cuatro niños. Entre las víctimas en Texas, por ejemplo, se reporta a una madre hispana y sus dos hijos de 9 y 15 años. Las casas rodantes en este estacionamiento quedaron destrozadas. Unas 100 personas quedaron atrapadas cuando se desplomó el techo de una estación de servicio donde se refugiaban. Y más de un conductor quedó en medio de los tornados. El clima severo en la región, con vientos y mucho calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados y sensación térmica de casi 50 en el sur de Texas, pone a muchos residentes en la ruta de nuevos fenómenos. La mayoría con un potencial devastador, sobre todo en horas de la noche y la madrugada. Ocurre a tan solo una semana de que se inicia el tiempo de huracanes en el Atlántico. El Servicio Nacional Oceanográfico y Atmosférico predice al menos 25 tormentas y unos 7 huracanes de gran intensidad, anticipando que será una de las temporadas de huracanes más potentes de la historia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realiza una visita oficial en España y firmará un acuerdo de seguridad. Ocurre en medio de un aumento de ataques rusos. Mientras que el secretario general de la OTAN llama a los aliados a considerar la posibilidad de que Ucrania se defienda atacando a Rusia. Volodymyr Zelensky llegó a Madrid y fue recibido por el rey Felipe VI al pie de la nave en el aeropuerto de Barajas. Luego de un breve saludo, Zelensky fue trasladado hasta el Palacio de Moncloa, donde lo esperaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Poco después, Zelensky y Sánchez firmaron un acuerdo de cooperación en materia de seguridad, que tiene una duración de 10 años, tiempo en el que España aportará el equivalente de 1.200 millones de dólares en apoyo militar, aunque no se ha especificado qué clase de armamento incluya este convenio, que se suma a compromisos previos de España con Ucrania por otros 11.000 millones de dólares y donaciones adicionales, que son parte del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Y supone un nuevo ejemplo de nuestra determinación por proveer a Ucrania de los instrumentos para su defensa, para su seguridad ante la amenaza a la que se enfrenta. El acuerdo establece además que España facilitará el ingreso de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. El secretario general de ese organismo, Jens Stoltenberg, en una conferencia desde Bulgaria, hizo un llamado a los miembros de la Alianza Militar para permitir que Ucrania ataque Rusia directamente en su territorio. Ocurren momentos en los que Ucrania soporta nuevas embestidas de Rusia, con su más reciente ataque contra un hipermercado en Kharkov, en el que murieron 14 personas. 2.000 personas podrían estar sepultadas por el deslizamiento de tierra ocurrido en Papua, en Nueva Guinea. El gobierno actualizó la cifra de posibles víctimas después de que la Oficina Local de Naciones Unidas la calculara inicialmente en 670, pero el alto número de desaparecidos hace temer una cantidad tres veces mayor. El deslave se produjo después de un sismo en la localidad montañosa de Caucalán de 4.000 habitantes. Hasta ahora solo seis cuerpos han sido recuperados. Hasta siete meses de retraso en la devolución del IVA. Personas de la tercera edad reportan retrasos de hasta siete meses por la devolución del IVA. Esta semana el SRI hará una mesa técnica para establecer montos de pago y fechas. Adriana Bermeo con el informe. El incremento del IVA no alcanza. Al menos no para ponerse al día con la devolución de este tributo a personas de la tercera edad y con discapacidad. Aunque han transcurrido casi dos meses desde que se incrementó el IVA al 15% y el director del SRI aseguró que parte de esa recaudación se usaría para realizar los pagos, los beneficiarios reportan retrasos de hasta siete meses. La semana pasada se hicieron transferencias de octubre. Sin embargo, los desembolsos no son uniformes y se realizan dependiendo el orden de ingreso de las solicitudes. Hay personas que denuncian no haber recibido la de septiembre y a otros ya les han pagado hasta diciembre. Los atrasos han ocasionado que personas de la tercera edad lleguen hasta las agencias del SRI para preguntar cuándo se realizará la devolución. Me acaban de decir que eso ya está en proceso. Entonces me pagarán desde cualquier momento, porque en esos tanques ya es cuestión del Ministerio de Finanzas. Era máximo dos meses y ya le estaban depositando. No habría que ir a averiguar ni qué ha pasado o nada. La deuda por devolución del IVA era hasta marzo de alrededor de 70 millones de dólares. Televistazo consultó al SRI sobre los pagos pendientes. La respuesta fue que esta semana se desarrollará una mesa técnica sobre montos y fechas de pago y que una vez que se haya definido un cronograma se informará al respecto. Dos millones de ecuatorianos pueden acceder al beneficio de la devolución del impuesto al valor agregado. Alrededor de 450 mil realizan el trámite. La devolución máxima es de 138 dólares mensuales por usuario y también se puede solicitar el pago acumulado. Para los próximos comicios se debe controlar la publicidad en redes sociales por disposición del Tribunal Contencioso Electoral. El CNE analiza su aplicación como lo explica Patricio Díaz. Se acabaron abusos y excusas sobre el uso de redes sociales para campaña electoral. La presidenta del CNE reconoció que se analiza cómo aplicar una disposición del Tribunal Contencioso que obliga al Consejo a controlar las redes sociales. El dictamen del Tribunal está incluido en la sentencia que emitió contra Allen Berbera. Ahí se pone como regla que las publicaciones de redes sociales o medios tradicionales y no tradicionales cuya connotación, contexto y contenido tengan por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna opción electoral debe ser considerada publicidad electoral y como tal está sujeta a control por parte de los órganos de la función electoral. Es importantísimo por el uso y abuso que ha habido de las redes sociales y de las plataformas informáticas en campañas electorales frente a la omisión del Consejo Nacional Electoral de regularlas. El Consejo Electoral había argumentado que no podía hacer un control de redes sociales por un dictamen de la Corte Constitucional. Según Esteban Ron, esta nueva disposición sí se podrá aplicar mediante un reglamento y fortaleciendo el monitoreo de la publicidad electoral que hace el CNE. El control no implica auditar todo comentario y toda cuenta. El Consejo deberá definir también aquello en su monitoreo. La presidenta del CNE no mencionó un plazo para tener la regulación de esta norma. Sin embargo, la carrera hacia las elecciones presidenciales y de asamblea, prevista para febrero de 2025, ya empezó. 32 mil habitantes de Puyo y Santa Clara en Pastaza sufren desabastecimiento de agua por el aluvión que provocó el colapso de dos plantas de captación. Tanqueros del Cuerpo de Bomberos distribuyen el agua, pero no es suficiente. Johanna Duche actualiza la situación. Puyo y Santa Clara son las localidades más afectadas por el desbordamiento del río Blanco que destruyó dos plantas de tratamiento de agua potable en la provincia de Pastaza. En la capital, hay 30 mil habitantes de 13 zonas periféricas a Puyo perjudicadas. Esto representa un 35% de la población. El sedimento arrastrado obstruyó las tuberías, cuarto de bombeo y bodegas que dotaban a estas zonas. Tres tanqueros de la Brigada de Selva Pastaza y del Cuerpo de Bomberos entregan agua a las familias afectadas. Mientras, en el Cantón Santa Clara hay 2 mil personas sin el servicio, un 57% de la población. Según el municipio, el sistema de tuberías afectado dotaba de servicio a 11 comunidades de la parroquia Santa Clara y a toda la zona de San José. Solo en esta última habitan 500 personas. Desde este domingo, el único tanquero del Cuerpo de Bomberos de Santa Clara se desplaza para distribuir 10 mil galones de agua por día. Algunas personas acuden al río Hundios para lavar su ropa. Alcanza porque hay que lavar platos, soya, hay que cocinar, café, almuerzo y merienda, no abastece. Mientras, en la única escuela de la parroquia San José han tomado algunas acciones como almacenar agua de la lluvia en dos tanques y así mantener operativo el establecimiento. Igualmente, para la ocupación de los niños, nosotros compramos vidones de agua en cada una de las aulas. La reparación del sistema de captación de agua en ambas plantas afectadas tomará al menos tres días más. Con varias retroexcavadoras se retiran las rocas y escombros que fueron arrastrados por el aluvión el sábado.